Ahí están mis crías. Yo siempre he querido ser madre, así que vamos a ver si estas fotos anticonceptivas cambian. Mi opinión y la tuya. Empecemos, loco. Ok, esto es tierno, o sea, sí, tal vez después tenga que llevarlo al hospital y me cueste un dineral porque se está tragando el agua de la pecera, pero es tierno, es tierno. Yo odio la catsup, así que esto solo me causa decepción. ¡Eso no es mi hijo! Pero pues no pasa mucho, solo hay que llevarlo al psicólogo. Siguiente. Esto también es muy dulce, muy tierno, pero estos cereales, amigos, cuestan mucho dinero. ¿Crees que tu madre es rica, eh? Pues no. No sé cómo se metió en esta situación este niño, pero pues es un tanto chusco. Lo sacas de ahí, le das una despolveada y le dices, no pasa nada, mi hijo, ya. Todo bien. Este niño representa a todos nosotros en nuestra vida de adulto. Todas las mañanas estoy así. Me sentiría comprendida. Esto no pasa de una ida al doctor. No pasa nada, hija, tú besa los puercos que quieras, capaz si uno de esos se vuelve príncipe. Acostúmbrese a besar puercos. Bueno, solo las tengo que volver a bañar. O sea, otra vez. Está bien. Ay, mi hija. Mira nomás. Tu hija anda cortando el dinero nomás. El niño metió todos mis estudios para mi doctorado al excusado. Trabajos de años. En un segundo. No pasa nada. Los niños encontraron el talco. Fue mi culpa por dejar el talco ahí. Solo tenemos que aspirarlo todo el día y bañarlos. Estábamos remodelando la casa y de repente pasa esto, miren la cara de la señora, se ve muy contenta. Solo hay que volver a pagarle a los albañiles y volver a lavar al niño, volver a bañar al niño por quinta vez en el día. Ay, mi hijito. Ya me rompió todos los azulejos. Bueno, pero mínimo está usando lentes de protección. Sabe que la protección es importante y más porque le voy a dar en su... ¿A dónde vas? ¿A hacer travesuras? No te atrevas, eh, loba. De verdad, yo estoy a favor de la educación respetuosa, amable. ¡Fuck! Ay, mi hijo, ¿por qué? O sea, la pared... Yo no tengo hijos y estoy sufriendo y estoy llorando. No, hombre, Marta, ¿cómo supiste? ¿Cómo supiste que siempre quise que el sillón fuera color chocolate y no blanco? ¡Me hiciste un favor! Y todavía no sabes lo que sufrimos nosotros los peludos. No lo sé, bro. A Loba no le gusta este video.